Bueno, podrán cortarnos los pétalos, pero la primavera sigue de loco es Son solo celos los que tú sientes, te van envolviendo, piensas diferente Tus cinco sentidos se desvanecen y el amor que sigue desaparece Cuando lo siento, si te he faltado, me da tristeza, vivo amalgado Dime Dios mío, si amar es pecado, si dentro de tu corazón, me tienes prisionero a mí Tú me maltratas solo por capricho, no ando con nadie, solo estoy contigo Mi corazón es solamente tuyo, y te respeto porque te lo juro Y de qué forma dices que he fallado, tienes el corazón envenenado Cada vez que reclamas, cada vez que te enfadas, no te acuerdas de nada Y dices no me importa nada Estoy que no me importa nada, sigues atada a tu capricho Ya me cansé, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Estoy que no me importa nada, sigues atada a tu capricho Ya me cansé, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Es real Tú sabes Incomparable De ti alba Oíste Si tenés razón de causa, ni has hundido en el dolor Da pena que tu capricho, sea más fuerte que el amor No creas, no creas que tu torpeza, voy a seguir aceptando Mejor me alejo de ti, así no sufres por mí, aunque yo te siga amando Estoy que no me importa nada, sigues atada a tu capricho Ya me cansé, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Estoy que no me importa nada, sigues atada a tu capricho Ya me cansé, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Estoy que no me importa nada, sigues atada a tu capricho Ya me cansé, prefiero ser tu amigo que vivir contigo ¡Innovación! ¡Ahí vamos!